Si ha llegado un mal momento a tu vida Mantente firme, no pierdas la perspectiva Sé que es difícil hallarse en medio de pruebas Y por ver, mirar las cosas que no son como si fueran Callar, cuando quisieras estallar en tu defensa Declarar, cuando lo que quisieras es actuar Con tu confianza en Dios Ten paciencia, no te asustes Amar al Padre de las luces No te impacientes Su justicia exhibirá como la luz Él se dio en una cruz para que vivas hoy Nada temas del mañana Fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro Porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará De todo mal, que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él Y te dará victoria ¡La victoria! Dale tiempo hermano, no lo tomes a la ligera Mira el sol brillando, que sea noche y luna llena La vida es difícil y a veces deja cicatrices Por más que duelan cuando te hieran Nunca olvides Callar, cuando quisieras estallar en tu defensa Esperar, cuando lo que quisieras es actuar Con tu confianza en Dios Ten paciencia, no te asustes Amar al Padre de las luces No te impacientes Su justicia exhibirá como la luz El sueño en una cruz Para que vivas hoy Nada temas del mañana Fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro Porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará De todo mal, que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él Y te dará victoria ¡La victoria! Nada temas del mañana Fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro Porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará De todo mal, que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él Y te dará victoria ¡La victoria!